El deterioro del sistema educativo y la exclusión de la población a la educación formal es uno de los saldos más dramáticos de la crisis política y social de Venezuela que dejan los 40 años del punto fijismo. El 28 de octubre de 2005, la República Bolivariana es declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como territorio libre de analfabetismo, reconocimiento que obedece al impulso de una educación gratuita y de calidad para el vivir bien. Todos hacernos nuevos lectores y nuevas lectoras, leer, leer y leer los buenos libros, tantos buenos libros, tantas cosas que hay que leer y que uno aprende leyendo. Ahora es cuando tenemos los instrumentos, las herramientas para avanzar por el camino. A un año de la partida del Comandante Chávez, seguimos cosechando los avances de su legado y para ello hacemos un recorrido por los distintos municipios del Estado de Falcón. Para conocer cómo recuerdan al Comandante y qué aportes les dejó a través de las misiones, en especial con el programa de Misión Robinson. La Misión Robinson fue lanzada en 2003 por el Presidente Chávez a través de un convenio de cooperación con la República de Cuba, para preparar a los hermanos venezolanos en la ardua tarea de acabar con la analfabetización. La Misión Robinson comienza en el año 2003, el primero de julio. Primero se inicia con un pilotaje en unos estados, estados Miranda, Vargas, ya. Comienza todo un muestreo en sus inicios y después es lanzada por el Presidente Eterno, nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Fría, un primero de julio del año 2003, ya. Cuando hace el llamado de todo ese ejército robinsoniano, de todas estas personas, asumir voluntariamente, ayudar a sacar de la oscuridad a todas estas personas que se encontraban en esa situación. Entonces, bueno, es asumido con un voluntariado, ya, para hacer emprender todas estas tareas. Esta tarea la llevó en sus inicios el INSEC. La Misión Robinson tuvo como objetivo principal erradicar el analfabetismo en Venezuela, permitir que aquellas personas, jóvenes, adultos, que no habían tenido la oportunidad de participar en la educación formal, logras aprender a leer y a escribir. La Misión Robinson nace de aquel despertar de la mañana cuando se sale a la calle a hacer el censo de la Misión Riva. Cuando se sale a hacer ese censo de la Misión Riva en todas las plazas de Oliva, se capta para ese entonces que había personas que se nos acercaron hasta las plazas cuando se estaban cenizando y nos decíamos, nosotros queremos ser bachilleres, pero no tenemos el sexto grado. Últiles, trabajamos con televisores, videos y con cartillas, y una de las experiencias finales del proceso de formación en la Misión Robinson era que deberían elaborar una carta. Porque más que todo este proceso de que la gente aprendiera a leer y a escribir era que la gente se reconociera. Y el hecho de que nosotros podamos escribir nuestros nombres en un proceso de ese reconocimiento, que pudieran escribir su dirección, porque esto era más que darle o letrar a las personas, era darle un autoreconocimiento, era un proceso como nuestro comandante Chávez siempre, estratega, pensó mucho más allá. Al principio, cuando comenzamos con las actividades, nos fue muy costoso. Comenzamos en una aldea, después nos fuimos para una casa de familia, terminamos en la plaza, después fuimos para una casa de alimentación, hasta que por fin lograron que todos los patriotas culminaran su sexto grado. Avanzando poco a poco, conociendo patriotas, conociendo a los facilitadores, motivándolos a que se integren en esta bella misión. Porque la Misión Robinson es la primera misión del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y es la misión más bonita, es una misión de amor. ¿Por qué es una misión de amor? Porque es la misión donde se refleja el socialismo hacia las personas, donde se les refleja enseñándose, transmitiéndose el amor. Como yo le digo a mis facilitadores, que no es solamente enseñar a leer y escribir por enseñar a leer y escribir. Es dar amor en el momento de enseñar a leer y escribir. Cuando vamos a dar una clase, una facilitadora va a dar una clase, no es que te enseñes a sumar, a leer, a escribir, a restar, no. Es enseñar eso más lo que es darles el cariño que esas personas están necesitando. Porque cuando una persona se integran en un grupo, en un equipo, para aprender a leer y escribir, ellos van con el deseo de algo más, de lo que algunas veces no consiguen en su casa, se los consiguen con un facilitador, una facilitadora, donde les dicen, bueno, hoy no vamos a estudiar, hoy lo que vamos es a compartir, un compartir de ideas. Una facilitadora con un ambiente de adultos mayores, por ejemplo, compartir de ideas es leer un párrafo, un versículo de la Biblia. La misión Robinson le dio a las personas, además del conocimiento básico, el empuje para organizarse en grupos socioproductivos. A través de créditos se les impulsa a desarrollarse como pequeños productores y empresarios por medio de la cría, la siembra y otras actividades. Este sistema es llamado UPS, que quiere decir Unidad Productiva Socialista. Poder ayudar a sacar de la pobreza a nuestra gente, a nuestro pueblo tenemos que darle poder. ¿Y cuál es ese poder? Poder de conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces llega una persona y le habla a uno, entonces uno no sabe cómo contestarle, no sabe qué nos quiere decirnos, no sabemos cómo desenvolvernos, por lo menos en las cuentas. Mira cuánto cuesta esto, nos engañan en una bodega, nos engañan en cualquier parte, porque no sabemos desenvolvernos, no sabemos contar, no sabemos leer, no sabemos escribir. ¿Cómo es? Una vez en ese tránsito que ellos van alcanzando su educación primaria, también son incorporados en el proceso productivo, a través de los socioproductivos, que son unidades de proyectos de producción, donde partiendo de los saberes, de los conocimientos. Nosotros tuvimos un pionero de formar esas unidades socioproductivas de la misión Robinson, bella, excelente, cuando nosotros vemos esos patriotas. En nuestro municipio tenemos una de las unidades socioproductivas y tenemos las demás que son, pero tenemos las de bloque, que es acá en San Fernando, también tenemos para la parte de Guaraba los ambientes con las tejedoras de hamacas. Y con estas misiones, las misiones vienen a saldar lo que es la deuda social. ¿Cómo nos encontramos un país en el año 1998, con la llegada del comandante Chávez, un pueblo sumergido en miseria, un pueblo sumergido en una oscuridad? Entonces, bueno, aquí en ese censo nacional que se consigue el comandante Chávez, con más de un millón de 500 personas que no sabían leer ni escribir, bueno, aplica y lanza el plan de alfabetización. También se contó con la ayuda idónea de los facilitadores jóvenes que para la fecha se encontraban desempleados. Fue una oportunidad de trabajo. Las UPS es para ayudar a los patriotas, facilitadores, supervisores, mesa técnica. Y son 60% de Misión Robinson y 40% de comunidad. Ellos integran un grupo de personas que tienen una necesidad de una labor de aprendizaje, pero saben algo que no les está haciendo productivo, pero con la ayuda de la UPS comienzan a producir. Por ejemplo, una bloquera. Si hay personas que saben hacer bloques, pero los otros los patriotas no saben, pero el facilitador sí. La Misión Robinson les da el aporte financiero y ellos comienzan, el facilitador comienza a explicarle cómo se hacen los bloques y entre todos organizan, se organizan y hacen, empiezan a hacer los bloques y ahí obtienen la UPS. Por medio de la Misión Robinson se abrió paso a la inserción en la sociedad a las personas con diversidad funcional y adultos mayores que carecían de estudios. Se hizo posible que jóvenes y adultos trabajen juntos para construir una patria rica en saberes. Me parece muy buena su iniciativa ya que incrementa la población para que lean y hagan culturas y quiten la nacionalización del país. Aprender a leer y a escribir. Oye, pero aquí es algo positivo. Y todo lo que sea Misión, bienvenido sea. Una obra mayor, pero como no es que se puede moverte ahora. Es el gran sitio donde las personas tienen la oportunidad de estudiar o en su vida. Es que me van a salir de... Eso es que me está dando un cáncer, hermano. No puedo leer este libro y por lo cual le doy información. Entonces me va a dar a ir a la liberación del ser humano. Fue algo que el presidente Chávez hizo para que la quitar un poco la vida a los venezolanos. Los venezolanos no estábamos preparados porque no teníamos una educación buena en ese sentido. O sea, andábamos engañados y no sabíamos en realidad qué es lo que significaba las palabras, qué es lo que no sabíamos describir. La Misión Robinson logró todo ese objetivo. Para nosotros es un éxito del presidente. Bueno, yo creo que la Misión Robinson en un principio fue... se podría decir innovadora porque existió en ese momento personas que realmente pudieron aprender tanto a leer como a escribir. Tengo 17 años, estoy ahorita cruzando el quinto año para salir ahorita de bachillerato. A través de mi mamá, yo llegué a la Misión Robinson conociendo más sobre eso, pues, y decidí plantear un ambiente para aprender, para enseñarle a otras personas para que tengan la oportunidad de estudiar, pero que nunca lo habían tenido. ¡Suscríbete! 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 y es que no hay más gente, ganatea que no te、 y después de un ancicito, y siempre estoy en el bloque, en lo que es mi cerrado, Ah, a half, son mis chupes. Siempre va, lo que van para el tiro, los que tienen cuando yo encima, te corto, tú te lo lastimas. Hay directos, y eres unico, hoy aquí me estoy, y la pinta, la brillo, con la brillo, paridio, parcillo. En el que viene creciendo, fortaleciendo, al que será la carienda dejercer, todo para aprendiendo, cada día, por una límite, se me escalitas, para poder ser más, y de la mierda de la sociedad, o la verdad, más favorita, La misión Robinson penetró hasta los lugares más recónditos del país Buscando a esas personas que tenían sed de conocimiento Mientras las personas de la ciudad vivían una realidad de progreso En el campo se vivía un momento de tiniebla Que finalizó con la llegada de la misión Nació La Esperanza y hoy, 11 años después, ellos cuentan la transición de esa era Cuando yo fui niña, éramos demasiados hermanos Mi papá no tenía que darme recursos y yo me quedé en quinto grado Era niña que ya llegaba a mis 7 años que podía ir a una escuela No pude por los motivos de que había... Eran unas partes del monte, pues no se había nada de esto No había transporte, no había transporte y no había más nada Entonces mis padres eran de bajo recurso Y usted sabe que antes uno, cuando ya tenía una edad de 11 o 12 años A trabajar, que lavar, que cocinar en leña O bajar a los molinos para... Entonces por eso... Entonces uno, no había las posibilidades de estudiar Quedé huérfana de madre de año y medio y de 7 años de padre Ahí nos llevaron donde un tío y no pudimos estudiar Cuando era niña, aprendí a leer y escribir Yo creía, quería aprender a leer y escribir, ¿verdad? Pero no podía, porque cuando nosotros vivíamos en un campo Pues era un campo, ¿verdad? No había carro, era retirado, las escuelas eran eco Yo desde mi niñez, fui una niña enferma Convulsionaba Y los médicos no me daban vida para... ¿Cómo le digo? Para seguir adelante, para estudiar Porque me faltaba el oxígeno en el cerebro Prácticamente era una niña especial Yo no había continuado estudiando por motivos de... Que yo fui operado en un oído Y la ocasión fue un grano de pira frijol que me cayó en un oído Cada uno de los patriotas y facilitadores de la misión Robinson Son ejemplos a seguir A pesar de las adversidades, se apropiaron de la oportunidad Que les dio el comandante Chávez Comenzando a forjarse un camino lleno de sabiduría Se buslaban a mí Y me decía Y vos vas a salir de ahí ¿Cómo decía? Este... Que ya te van a jubilar Y yo decía No importa Y yo voy a seguir Y gracias a Dios También lo terminé Y después seguí en la... En la universidad También seguían con la busladera Hay veces que iba para clase Y había un señor incapacitario Como dos veces que lo había empezado Y dije Bueno, no importa Ya voy a terminar Y yo decía Gracias a Dios Dios me permitió terminar Bueno, desde mi sexto grado Gracias a la misión Robinson De la misión Robinson Las misiones que me animaron a estudiar Para... Que pudiera sacar mi bachillerato La misión Robinson es una cosa que uno... Como el secretario Le digo que es verdad La misión Robinson cuando llegó a esto aquí, ¿verdad? Nosotros nos emocionamos tanto Y cuando llegó al recreo Y cuando llegó al recreo decía Viene una... Estaban haciendo censo Ajá, ¿y ese censo sería para qué? Ese censo es para la misión Robinson Mi facilitadora Mi facilitadora Loli Malmedina Llegó a... Se dirigió a mi casa un día Una tarde a las seis de la tarde Un día me recuerdo Porque era las seis de la tarde Y me dijo Ando buscando una catribota para... Ay, mire, yo... Estaba en mi cocina Y no supe si estaba haciendo la comida Yo dije Yo me sentí con ella A escucharla Lo mandaron a buscar En los televisores Los randetes Los videos Los formatos Nuestro presidente También vino A que eso Que ya no... Ya que seamos todos por iguales Que seamos todos iguales No tanto el... Tanto el indígena Y tanto el campesino O el... El otro que no ponía... Que no podía estudiar Sino que todos tenemos Un derecho de estudiar Quien quiere estudiar No importa que sea la edad que tenga Pero el interés Es de uno Viejo Jóven Adultos mayores Pero sí queremos que lo hagan Y con aquella energía Nosotros emocionamos Sí lo vamos a hacer Y lo logramos Y por eso estamos aquí Me increíble Fue... Tuve mi... Me gradué de sexto grado De la misión Robis Fue algo maravilloso Aprendimos tantas cosas Que ahorita Bueno Podemos enseñar A las otras personas Que están Igual como nosotros Como empezamos Como llegamos a... A esa misión ¿Verdad? Eh... Logramos nuestro objetivo Y son muy bien Porque me fue bien Nadie Me dio eso Y eso fue bien Y aprendí a leer Y a escribir Me sentí bien Contenta Tuve mi... Mi beca Voy a elegir Con una beca Con una beca Y gracias a mi presidente Chávez Yo creo que Dios Me empieza a dar Como una señal Y como que Yo soy como un árbol Y no me debo desmayar Porque resulta que Me hace... Un árbol necesita Este abono Agua ¿Verdad? Y entonces El árbol crece Y yo dije Sí, soy yo Soy ese árbol Yo tengo que crecer Porque tengo mis hijos Y si yo me desmayo ¿Dónde llegan mis hijos? Yo empiezo a estudiar A dar el paso De estudiar Es un privilegio De conocer Lo que uno se puede valorar ¿Verdad? Y valorar nuestra familia Les invito A que no ignore Todos estos beneficios Todas estas maravillas Que existen en nuestro país Mire, ahora hay la ventaja De aprender cada día Si no en una universidad En cualquier centro De capacitación El INSE Tantas cosas Que fueron creadas Y que son creadas Y que continúan Porque nuestro presidente Maduro Está haciendo lo mejor Para que todas estas cosas Se conozcan Esta acción Del presidente Chávez Fue sin precedentes En la historia de Venezuela Y su gente Así lo sintió Arraigando Un profundo agradecimiento Hacia el comandante Llevándolo siempre En sus corazones Ahí nos divertíamos Ahí picábamos Tortas Cumplíamos año En diciembre Allá acá Bueno Era bello Todo Era bello También Quiero Felicitarle A la profesora Lo sabe Emisión Robbins Siempre Ella me motivó Fui delegada Emisión Robbins Bienvenidos A la profesora Orgullosa Porque cuando ellos aprobaron su alfabetización Ellos lloraban de alegría La experiencia más grande era que ellos decían que ya gracias a que nosotros habíamos hecho que el presidente había hecho esa misión, ellos lograban decirle las letras a sus nietos porque ellos decían, mi nieto me llegaba y me decía, abuela, ¿qué letra es esto? Y ellos decían, no sé, y ahora ellas se sentían orgullosas de que ellas aprendieron a leer y sus nietos ellos le podían enseñar. Que sigan los mejores, que sigan adelante, que Maduro, que siga su gobierno para que yo lo mande, no saque a nadie, yo no mande a sacar a Maduro, porque Maduro es presidente nuevo, el presidente sabe. Por supuesto. Quieren callar nuestro amor, porque no pensamos como quieren ellos, porque queremos ser diferentes, queremos otra realidad. Por supuesto. Si andas lejos de la envidia, tendrás cielo despejado, y el aroma de la tierra, después que llueven los campos. El calor, la crítica, el apoyo, el amor, el impulso, el odio, pero que odio al fin. Nunca será impedimento para que ese mismo odio pueda convertirse en fuerza positiva, de avance, de creatividad, de intención, de militancia y de combate.